Buenas tardes Padre, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes Padre, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, soy el Padre Tomás de la diócesis de Carapa, en India, y he venido a, ahora estoy pasando unas semanas en España. Padre Tomás, ¿cuándo sintió su llamada al sacerdocio? Padre Tomás, ¿cuándo sintió su llamada al sacerdocio? Me ordené sacerdote en el año 2007, este es mi octavo año como sacerdote. ¿Cuándo sintió su llamada al sacerdocio? ¿Cuándo sintió su llamada al sacerdocio? Primero, quiero observar a mi real historia, que es mi padre y mi madre. Ellos tuvieron dos niñas. Primero, necesito hablar sobre mi padre y mi madre, que tenían dos niñas. No tenían ningún hijo. Entonces, ellos rezaron a Santo Tomás Moro. Y le pidieron a Santo Tomás, a Jesús por intercesión de Santo Tomás, que si tenían un hijo, se lo ofrecerían al Señor. Mi madre rezaba y rezaba de rodillas y, al final, yo nací. Sí, sí, sí. Ellos me ofrecieron. Me ofrecieron. Sí, sí. Me descapedí desde el seminario. Y salí. Ah, muchas veces. Escapé del seminario, pero finalmente… Dos veces me marché del seminario y volví con muchísimas dificultades en los estudios, en la soledad. No quiero continuar mi ministro de preciosa muchas veces. Esta es la historia de mi vocación. ¿Cuál ha sido su misión principal durante estos años de preciosa? ¿Cuál ha sido tu misión principal como preciosa? Los primeros tres años fui vicario parroquial. Después fui nombrado párroco. Después fui nombrado director de la diocesis pastoral director. Director de la diocesis pastoral. ¿En qué consiste su trabajo como director de la diocesis pastoral? ¿Cuál es tu trabajo? Mi trabajo principal es ver las actividades pastorales de la diocesis. Me encargo de los cursos de preparación matrimonial. De los programas para jóvenes. Catequismes de las catequesis. De las catequesis. De las catequesis. BCC, Basic Christian Communities Programas. Programas para las comunidades cristianas. Catequista programas. Los programas para los catequesis. Estos son todos los programas que conduciré durante el año. En toda la diocesis. Me dedico a todos estos cursos y programas para toda la diocesis. ¿Qué dirías a los jóvenes de hoy en día? ¿Qué compartirías sobre las maravillas de ser sacerdote? De seguir a Jesucristo. ¿Qué compartirías con los jóvenes sobre los hermosos de ser un priest? De seguir a Jesucristo. Esta es mi experiencia personal que me gustaría compartir con los jóvenes chicos y chicas de Marbella. El sacerdocio es el mayor don del mundo. Nadie, nadie puede traer a Dios desde el cielo a la tierra. Nadie puede traer a Dios desde el cielo a la tierra. Y decir, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Todos los días. Todos los días. Cuando rezamos en frente de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Tienes el poder de traer a Dios desde el cielo a la tierra. El don que recibimos de Dios desde el cielo a la tierra. El don que recibimos lo podemos dar a los demás. Si, ese don que recibimos lo podemos dar a los demás. Si, ese don que recibimos lo podemos dar a los demás. Solo nuestra vida hola. Solo una vez que estemos hola podemos hacer eso. O sea, no podemos traer a Dios desde el cielo a la tierra. No. No. Solamente a través de la santidad podemos hacer eso. Si, no, no podríamos. Así que, solo los sacerdotes pueden traer a Dios desde el cielo a la tierra. Solo los sacerdotes, solo los sacerdotes católicos pueden traer a Dios desde el cielo a la tierra. Así que, puedo decirle a los jóvenes que solo este acto puede hacer. Solo los sacerdotes. Así que, podemos encarar a muchos jóvenes y niñas para este sacerdote. Así que, a mí me gustaría compartir con los jóvenes que esta maravilla solo la pueden hacer si son sacerdotes. Padre Tomás, hemos oído que usted canta muy bien. Padre Tomás, hemos oído que usted canta muy bien. Así que, si por favor nos puede cantar una canción. ¿Puedes cantar una canción para nosotros? Sí, sí, seguramente. Voy a cantar. Sí. ¿Va a cantar una canción? Las palabras de esta canción son Señor, no tengo nada que ofrecerte porque todo lo que tengo es tuyo. Cuando estaba en el vientre de mi madre, fuiste tú el que me encontraste y me diste la vida. Amén. 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 Amén.